Estoy trago y me voy, me voy, me voy Dices que estoy loco, un poco, fallaron por poco La gente no estuvo de buenas, tiene que cambiar pa' que sea una rosa ciudad Me han disparado, me han disparado Por poco fallaron, por poco fallaron Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.